Hola, ¿qué tal? Amables televidentes del canal CNC. Bienvenidos a la información deportiva. En esta oportunidad nos encontramos en el Estadio La Normal, donde se está llevando a cabo una jornada de limpieza. Iniciativa de la Secretaría de Deportes Municipal e Indecho y varias entidades pertenecientes al municipio. Pues el objetivo de la jornada es realizar una limpieza del escenario deportivo, ya que para nadie es desconocimiento de que estaba lleno, lleno, lleno de basura. Tú pudiste evidenciar y pues la idea no es hacerlo solamente hoy, sino cada mes, mensualmente, estar haciendo estas actividades. Estuvieron acá todas las escuelas de formación deportiva y líderes deportivos, porque la idea es que tengamos sentido de pertenencia por este escenario y por todos los escenarios de Quibdó. Precisamente hablando de sentido de pertenencia, ¿cuál es el mensaje que usted le da a todos los futbolistas que hacen uso de este escenario deportivo? Mi invitación es a que utilicemos las canecas que estamos ubicando aquí en los diferentes lugares del escenario deportivo, a que cojamos la basurita y la echemos en las canecas, porque es triste ver la realidad de este escenario deportivo. Aprovechando estos días, está uno por aquí para colaborar, para dar su granito de arena en esta jornada, una jornada importante para toda la gente del deporte, para toda la gente del fútbol. Este es nuestro estadio, queremos verlo bonito, en buen estado y esto es una jornada para eso, para aprovechar y hacerle una limpieza, un mantenimiento, tratar de colaborar en lo que más uno puede. Muy bien, me hablaron de la iniciativa de la jornada de limpieza acá en el estadio y obviamente uno es de los que más utiliza el escenario, así que aquí estamos presentes. En compañía de la unidad de deportes del municipio de Quibdó, adelantando una jornada de limpieza de los escenarios deportivos, hoy iniciamos por la cancha de la normal, aspiramos a hacerlo en los otros escenarios, un coliseo cubierto de Quibdó, Vladimir Garcés y en todos los pocos escenarios que tenemos en Quibdó y en el Chocó, vamos a tratar de que también se haga esto en los municipios, pronto vamos a acompañarlos en algunos de ellos y la idea es de que conservemos lo poco que tenemos. Tú sabes que ha sido difícil para los chocuanos contar con verdaderos escenarios deportivos, hoy que ya tenemos esta cancha en regular estado y pronto nos entregarán la unidad deportiva conocida como la unidad de los Juegos Nacionales. La idea es que los jóvenes, los adultos entiendan que los pocos escenarios hay que conservarlos y esto necesita mantenimiento. Bueno, hasta aquí la información deportiva en CNS Noticias, recordando que esta jornada de limpieza que se está realizando en el estadio de la normal, es algo que debe tenerse en cuenta para todos los deportistas que hacen uso de este escenario deportivo. No arrojar las bolsas del agua al suelo, recogerlas, hay suficientes canecas de basura y costales para recogerlas. Entonces, es algo que hay que tener sentido de pertenencia por parte de los deportistas. Es una iniciativa que les dejamos por parte del canal CNC, con la cámara de Zaret Carrillo y quien les habla, Héctor El Papi Ángel. Nos despedimos desde el estadio de la normal. Chau, chau.